Considerando que es una afectación multiorgánica, entonces sí tenemos afectación de músculo esquelética. Los datos epidemiológicos de la pandemia de SARS del 2002 al 2004 identificaron el dolor a nivel de los músculos, mialgias, disfunción muscular, osteoporosis y osteonecrosis, o sea, afecta también las células endoteliales, las células de los vasos sanguíneos microscópicos a nivel de lo que es el canal medular que puede llevarnos también a una osteonecrosis. Como secuelas comunes de estos pacientes, entonces, en formas moderadas y graves, se pueden presentar estos síntomas.